Bueno, pues, a todos los chavales, soy Kyus y aquí estamos de vuelta con un nuevo vídeo de vuelta con War Tales. En el episodio anterior pasaron cosas justo cuando acabé. ¿Qué pasó? Diréis, bueno, acabamos con la invasión de ratas, eso sí es verdad, acabamos con la plaga, y justo, justo, justo cuando me despido del vídeo y salgo para guardar, estuve 10 segundos, literalmente, que miré el móvil antes de guardar, o sea, antes de darle el escape, ¿Y qué pasó? Me atacaron los chavales, huí, pero tuve que pagarles con 4 panes, me cago en su puta madre. Bueno, cosas que pasan... Uh, necesitamos carnes, ¿verdad? Vale, así. Cosas que pasan, supongo, chicos, pero bueno... Vamos a ver. Podemos nombrar un teniente, y ¿quién será el teniente? Me gusta poner de primer teniente siempre cazadores. ¿Por qué? Diréis. No, este es cocinero. Vamos a poner... Es que este... Más tarde no te entendéis por qué no le quiero poner. Vamos, este es manitas, está ahí. Este es minero. Vamos a poner el lancero de teniente. Lancero nivel 2. Ya entenderéis por qué, pero es que literalmente el cocinero no le puedo quitar de la cocina. O sea, es así. Al cocinero no se le puede quitar de la cocina. Así que... Vale, y ahora me van a quitar a mí... Ah, vale, porque no tengo... Vale. Pues nada, nos vamos. Ahora vamos el inventario. ¡Los putos mismos jabalís, tío! ¡Hijos de puta! Bueno, vamos a matarle esto. La última vez huí de ellos. O sea, no huí. Me ponía a distraer. Cuatro panes. Y yo... Cuatro panes, hijo de puta. Bueno, pues... Pues cuatro panes. Que me gasté pa' na'. ¿Podríamos aprovechar y coger algún jabalí? Podríamos. Podríamos, sí. Podríamos pillar alguno, sí. Este yo creo que lo podemos pillar ya. Y yo creo que... Oye, si pillamos un jabalí... Son los que habían muerto anteriormente. Hay que recordarlo. Bueno, a este le puedo pegar esa hostia. Ahí está. ¡Capturado! ¡Let's go! Vale. Y ahora, pues, nos venimos aquí... Hacemos... Pom, pom, pom. Pom, pom, pom. Y ahora ya vamos a conseguir comida. La ratita... La ratita... Hostia, lo que pega la rata, tú. Madre de Dios. Vale. Este va a venir... ¡Oh! Viene para acá. Perfecto. Perfecto. Y nada, y este ya va a matarle. No llegamos. Pues mira, paso el turno. Y ya está. ¡Let's go! Vale. Bueno, conseguimos dos de carne. Reparamos todo. Subimos de nivel a este. Le vamos a hacer arponero. Golpe típico. Y el jabalí este... Pues hay que ponerle piel dura. Otro es para sacrificarles. Mira, ahí están todos mis jabalís muertos. Pero bueno, al final... Pues son cosas que pasan, ¿no? Para eso, al final... Es para lo que queremos los animales. Hostia, es un poco... Un poco no así eso, ¿no? Pero... Al final los animales queremos para que tanqueen. Para que se mueran ellos. Y que nuestra gente no se muera. No que necesitamos... O sea, si los necesitamos, evidentemente... Ahora, pues mira... Jabalís y las ratas... No sabía que las podía coger. Las voy a descubrir en esta partida. Que por cierto... Ayer estuve jugando en mi otra partida... Eh... Bueno... La viciada que me metí... Eh... No ha sido precisamente pequeña. Porque me dieron a las 5 de la mañana. Pero bueno... Son cosas que pasan al final. No... Pues oye... Te gusta un juego, le juegas... De hecho tengo dos partidas... Sigo avanzando en otra... Pues oye... Hacía tiempo que no viciaba tanto un juego como este... ¿Sabes? Y lo agradezco. La verdad es que lo agradezco. Vamos aquí... Vamos aquí... Vamos a hablar con este... Júramelos a todos... Esto es que... Cago en la... Puta que la parió la puta rata... No... ¿Cómo rey? Deja que os… Deja que se vea la viciada... ¿Por qué usan estos? Vale... Eh... 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 Vale... Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir ahora aquí, conseguimos esto, viejo faro, ta ta ta. Fácil, fácil, un arquero más, otro de estos más, como mucho me podría llegar a interesar el arquero, porque si os fijáis tenemos un arponero, un verdugo, armas de dos manos, arma de dos manos, cazador, luchador, luchador y un asesino. Yo creo que otro cazador nos vendría bien y otro asesino, por supuesto, otro asesino hay que pillar en cuanto podamos. Vamos a la forja, a ver qué podemos hacer. Hostia, es que es un normal, puede llegar a ser, vale. Y chaqueta colchada que es armadura ligera, vamos a hacer una. Todo lo que sea conseguir experiencia, oye, bienvenido sea con esto, porque es que viene de putísima madre. Luego, luego, mira, ahí está. Vale, no podemos hacer nada más. Vale, pues ahora cogemos aquí, ponemos este. Me da uno más de armadura. Y ahora aquí, me confundo siempre de botón, tío. Puedes usar mi anvil. Puedo también reparar tus armas. Y necesito que contratar un escuelo de blacksmith, si no sabes a nadie. Lo que más me va a interesar es esto de aquí. Daga, lanza, vale. Vamos a pillar eso y arco. Ahora, ¿dónde tenemos que ir? Vamos a ir a... Bueno, esto vamos a ir. Luego vamos a hacer esto de aquí. Sí, vamos a hacer todo esto. Pero es probable que el episodio se quede un poco más corto de la víctima. ¿Cierto? Parte es el que a ver están probablemente destrozados. Si un animal podría arrancar dos tan grandes de carne. Vamos a seguir. ¿Dónde he entrado? Vale. No, no, no. No voy a ir tan para allá. O sea, pensé que venía por aquí, ¿sabes? Si se metía aquí. Pero no. Vale. Lo que os decía, chicos. Y posiblemente se quede un poco más corto el episodio de hoy. Bueno, lo he dicho hoy siete veces. Porque, bueno, ahora mismo son las tres menos diez de la tarde. Y me tengo que ir a las tres y media. Llevamos cinco minutos. Bueno, a las tres y media tengo que dejar de grabar porque me tengo que escuchar. Tengo que estar a las cuatro en un sitio. Y bueno. ¿Hapens, no? Vamos a cocinar. Vale, ahora se ha experimentado. Perfecto. Vamos a utilizar esta mierda que tenemos. Venga, así. ¿Qué vamos a contar? Por cada batalla una nueva herida. Esta vida no es para mí. Debería haber escuchado a mi madre y competirme en granjero. A tomar por culo. Amonestado. No queremos aquí tonterías. Vale, tenemos que seguir. ¿Dónde voy primero? Yo creo que lo ideal sería hacer pum, pum, pum. Y ir hasta aquí. Vale, tenemos oro de sobra. Lo que no tenemos tanto es comida, pero bueno. Seguramente nos encontremos por ahí... Algún grupo de jabalís, globos, lo que sea. Vale. Nido destruido, vale. Estaba rayando, tío. Porque no sabía si tenía que ir al nido o qué tenía que hacer. Vale, es por aquí. Vale, es donde el nido, básicamente. Vale. Vale, estos de aquí. ¡Holi! ¡Venga por vosotros! ¿Cómo se le hagan a atacar a los hermanos? ¿Qué? ¿Es que era el hermano que le pusiste un precio en nuestras casas? 3 son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Somos 11 nosotros Bueno, en verdad Pero bueno, chicos A para allá ¿Dónde está el líder? Aquí, ¿no? Venga, para acá Bien, te voy a meter una tontito Que no vas a querer 2 Esto me viene muy bien, ¿eh? Joder, estoy acostumbrado, chicos A A mi otra partida Que mi personaje Con un solo ataque Ya mete O sea, ya puedo utilizar la acelación Y, joder Se nota, ¿eh? O sea, literalmente Los primeros turnos es Matar una o dos personas Minio Siempre Eh, eh Que me relajas Eh, 7 pueblos, ¿vale? Con mi ratita Vale Y ahora este A tomar por culo Rata No, no he llegado Vamos a hacer una cosa No quería hacer esto No quería hacer esto, pero bueno Vale Aquí están jodidos, ¿eh? Espérate Espérate Vale Ahora con este vamos aquí Y este le vamos a ir Llevando para acá Que hace falta Esto está solucionado Y esto también Ataca aquí Eso es, ratita Let's go La nueva ronda Vale Vale Entra acá Hazme un favor Y cúrate Y cúrate un poco Y ahora vuelves Vale Hemos matado al líder ya Se nos va a tomar por culo La rata Cast in peace Ratita No, y el Javi también Me cago en la puta Bueno Da igual Podemos venir aquí Y hacer así Vale 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 pensé que llegaba Toma, fuerza de voluntad Joder, hijo de puta Le sacamos de ahí Y crítico Y no vamos atrás Vale, una nueva ronda Vamos a intentar capturarle Este va a recibir moribundo Es algo que sabíamos Ahora tú te vas a venir aquí Voy a abrirlo con este, la verdad Voy a intentar capturar a todos los que podamos Este va a venir aquí Vaya criticazo, cabrón Vale, para el siguiente lo podemos curar Otro vamos a tomar por culo De nada, olvídate de capturar a nadie Vale, ahora sí Hijo de puta Solo quedan estos dos Pero no se desmoralizan los hijos de puta Primera muerte Primera muerte Joder, que no vas a coger nunca Hijo de puta Es que estos no van a llegar Es que es tontería moverlos Nueva ronda Nueva ronda Uy, casi, eh Me cago en Dios ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Pero sí! Que si se me muere otro me da algo Que tiene toda la pinta, eh ¡Fuck! Lo he jugado fatal, cabrón Si hubiese traído a estos antes Se habría salvado Pero bueno, happens Vale Vale Se nos han muerto cuatro En un combate de mierda, tío Cuatro en un combate de mierda Pero bueno Vamos aquí y aquí Ah, vale vamos siendo de ahí con todos nosotros ahora podemos fabricar el estandarte, pues lo vamos a fabricar, ¿no? y esto nunca lo había... hombre, los habitantes del monte... let's go, esto no lo sabía, cabrón vale, a ver... la putada vale, esto sería para este... no está roto, pero... vale, nos vamos al próximo descanso conseguimos más experiencia vale, así que vamos a intentar pelear contra todos los que podamos sin pasarnos de listos, evidentemente y al contraste no vamos a pelearnos, por lo que sea al viejo faro, ¿qué será esto de aquí, no? viejo faro vale, son cinco solo mira, nosotros tampoco somos muchos más, ¿eh? de hecho somos los mismos pero chicos, no importa la cantidad sino la calidad vale 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 Vale, uno menos No os pongáis tontos conmigo, eh, chicos No os pongáis tontitos Perfecto Ahora este atacará Aquí Vale Venga, otro más Espabilado Venga Oye, me está gustando esto de hacer prisioneros, eh Todavía no estoy descubriendo para qué sirven Pero... Todavía me queda uno ¡Facta shit! Oh, lo que he pegado Toma Y toma Perfecto Pues lo hemos jugado genial Vale, nos llevamos un arco Vale, 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 vale Subimos de nivel Más fuerza Y con este mal movimiento Vale O sea, tengo 357 eruditos Vamos a coger Con este ladrón Fuck Fuck Vale Oh, comida Qué bien Vale 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 Ah, luego miramos todo lo que hemos cogido Y ya no hay nada más, ¿verdad? No Nos vamos Vale 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 Esto Racionamiento estricto Eje Vale Vale Excesorio de animal No tenemos animales Pero tenemos este Vale, perfecto Y después teníamos este Un poquitín más de destreza Nunca está de más Vale Vale, son cuatro Voy a usar esto, la verdad Bueno, tampoco creo que me sirva de mucho Así que Mira, vamos a hacer una cosa Nos ponemos aquí ¡Bum! Perfecto Vamos a por el líder De una Vale Ya podía tener contraataque La verdad es que a veces Pienso que eso es un normal perdido Después están las veces Que lo demuestro Este tiene que atacar aquí No me la voy a jugar Vale Nueva ronda Ahora sí Vale Vale Let's go Vete de aquí Es que le esparto al medio Literal Tal y como están las cosas Con el veneno Vale Vamos a prender esto Y ya Vale Y ahora tenemos que ir aquí Vale Pues vamos por aquí Vale Hemos subido Algún nivel Tampoco A ver Hemos subido niveles Pero sin más ¿Sabes? Tampoco es que la experiencia Haya sido Una barbaridad Más Lo que hemos ganado No tenemos nada Se nos olvida Y sienta bien Vale Pagamos Pum 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 No es el tiempo Que tendrá Que pasar Hasta que No es el tiempo No voy a coger nada Eso El tiempo Que tendrá que pasar Hasta Hasta que se quieran Unir a mí En caso de que quieran Unirse También los puedo vender Pero tampoco me dan O sea Simplemente me quitan de esto Seguramente Hay por ahí algo Pero nada Vamos a conseguir Una barbaridad De oro O sea Literalmente Estamos consiguiendo Casi 800 Más todo lo que tenemos Para vender Bueno, bueno, bueno Nos acabamos de hacer De oro Vale, ahora son todas Difíciles Así que calma Vale Tenemos un arquero Otro arquero Y un guerrillero Epidio Tico 6 Destreza 10 9 6 Pillamos a este Si te unido No seré un desastre Para mi familia Vale Pilla esto Y Maestro de bestias Ahora mismo no tenemos Ninguna Pero bueno Nos van a ir bien Vale EA Teníamos aquí Un arco Es igual Alguna armadura Esta Ahora si te la reparamos No te preocupes Y Para ti Esto Y ya estaría Vale Vamos aquí Aquí Vale Para todo Total Mira Fuera 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 Este Este lo voy a dejar Por si acaso Porque quiero coger Un bruto Esto Fuera Y esto Fuera Vale Tenemos 1365 Que barbaridad Cabrón Que barbaridad A ver si podemos Forjar algo Nada 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 que nos interese Chicos Así que nada Fuera Vamos aquí Fabricamos Tres medicinas Te voy a comprar Todas Que tengas También Con todo Logro Que tengo Vamos a Comprar Comidita Esto Esto Y esto Joder Esto 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 Y esto Tú Qué Vale Perfecto Muchas gracias Aquí no podemos hacer nada Vale Vale No sé conseguir más A ver A ver A ver A ver A ver Perfecto Me parece una barbaridad Cómo se pagan las misiones fáciles Tío O sea Es una locura Lo bien que se pagan Para ser fáciles Tío Lo voy a meter aquí Cogemos unos lobitos Vale Son tres lobos No No, 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 no Queremos carne Perfecto Perfecto Bueno Conseguimos Bueno Poquita cosa Vamos a subir esto Y esto Y vosotros Que sois Los mierdas Esos Vale Pues vamos a hacer Estas dos misiones Chicos Y lo vamos a dejar Ya aquí Ya Si te oís Sería un pelín más corto Tampoco mucho más En verdad Llevamos 45 minutos Un poquitín menos ¿Por qué confrontarnos? Estamos solo Trabajos En la prisión Es hora de irnos Y nos ayudaron A la luz Y nos ayudaron A la luz Porque me parecía que en los dos otros episodios Era demasiado Grande Y yo creo que así está bien ¡Bum! Este es un artificial Esto me toca bastante la polla Pero como sois bobos Me meto aquí Termino Y quemadura Venga Para que espabiléis Vale Artificio este ¿Dónde va a atacar? Aquí Hay que subirles Vale La puta es que ahora mismo no tengo animales Ahora puedo venir aquí con este Vale 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 Menos mal que es objetivo Vale Y ahora aquí Vamos a venir aquí Perfecto Vale Eso nos queda Este Que va a atacar aquí Vale 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 Bueno Que pego a los tres Que barbaridad Venga Uno menos Y como vine Me voy Fábila Para la próxima Mira tú Lo tira para acá Estos tipos de ataques son Useless total, tío O sea, vienen bien cuando, por ejemplo Tienes en la misma fila A, yo que sé Dos de tus tanques Tanqueando a full Y sabes que los otros no se van a mover en el siguiente turno Ahí viene bien Pero ¿Este se muere? No lo he cogido porque Oye Ya tengo dos Me parece una tontería tener más Desaparción Dale un crítico Cago en tu puta madre Vale Eh, pues Vente aquí Mata a este Toma, dentro de la cabeza Vale, aquí Vente aquí Vente aquí Vale Este se va a morir solo Así que Vaya Este en cuanto tenga su turno se muere O sea Es que no hay que hacer nada Ahí está Perfecto Vale Terminamos el turno Y muerto Perfecto 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 Lo que sí que tenemos Lo que sí que tenemos Es una armadura Para ti Y otro por aquí Y otro por aquí Vale, a ver Podemos hacer esto Ah, joder Vale Ya lo habíamos cogido Son jabalís Si hubiesen sido Os hubiese ido por ellos Vamos a alejarnos un poco Vale Eh, 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 eh Vale, podemos cocinar La comida Eh, va a aumentar Una barbaridad Ocho días Nueve días Let's fucking go Venga Venga Si estamos bien Me jode esto, eh Tu... Vamos Me jode Porque no habíamos Descansado, tío Hay que jugarlo Muy poquito a poco Ahora Vamos Vamos ¡No! ¡No debtor! ¡No! 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 ¡Boo! ¡Pudo artificial de mierda! ¡F**k! Vale. Artificiero, tío. Ay, qué putada, cabrón. Si nos hemos descansado era... Era fácil ganar. Gracias. Gracias. A ver, ¿quién es el siguiente? Es este. Joder, es que tengo ahí tres arqueros, tío. Voy a darme acerca un poco más. No, no, no. Moribundo de tomar por culo. Moribundo de tomar por culo. Bueno, espérate que con este libramos. Venga, a chuparla. Menos mal que es esa mierda, tío. Joder, me mete quemadura el hijo de puta. Oye, a ver. Joder. Me cago en tu puta madre. Mira, a este me da igual que me le matas. Los gilipollas. Vamos. Gracias. Mira, si me hubiese metido ira, tío. Vale, es justo lo que quería. No, 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 no. No, 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 no. Pero vamos, en cuanto termine esta batalla, he tenido que reiniciar, o sea, si fuera este, reiniciamos, es así. Es con el único que voy a reiniciar. Vale, hemos evitado el ataque de este. Tendríamos que venir con alguno hacer popos ahí. Pero bueno, esto también me llama bastante la atención. Me metemos sangrado a esto, o sea, hemorragia. Vale, este no va a atacar a nadie. Perfecto. Perfecto. No sé si pillará estos... Yo creo que solo pilla uno. Ahí está, solo pilla uno, vale, perfecto. Bueno. Perfecto. Y este vale. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vale. Vale. Vale, este va a pillar a estos dos. Posiblemente se me muera este, yo creo. No, pues no. Perfecto. Vente aquí. Vamos a atacar a este. Perfecto. Perfecto. Vale. Tío, ya no atacas. Tú te mueres ahora. Le voy a hacer focus a este. Para que deje de lanzar flechitas. Vale, objetivo. Vale. Voy a atacar a este. Podría haber atacado a este igual mejor. Dime que no le mata. Vale. Vale, y ahora con este. Vengo aquí. Y desplazo a este que es el que le da. Y me de movil. Tío. Buen Dios. Tío, como estoy con prisas, tío. Estoy jugando fatal. Es que no estoy focused, tío. Vale, vamos a hacer una cosa. Lo vamos a dejar aquí, chicos. Voy a reiniciar la batalla. Pero lo vamos a dejar aquí. ¿Por qué? Porque me tengo que ir. Me tenía que abrir hace 20 minutos. Entonces, pues estoy ya con las cosas de decir. Que la estoy liando. O sea, tengo que ir a tope. Tengo que matar, matar, matar. Y lo estoy haciendo bastante mal. Así que, chicos. Lo vamos a dejar aquí. Vamos a guardar. Sobrescribimos. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós. Adiós.